Quería que esta noche preguntásemos por los futbolistas emigrantes, futbolistas que emigran de España para jugar al fútbol y ganarse la vida en países como Nueva Zelanda o Chipre. Sí, la verdad es que no hay solo futbolistas españoles en Inglaterra, en Escocia o en Grecia. Tenemos embajadores repartidos por muchos lugares del mundo. Hay en Polonia, en Rumanía, en Armenia hay un chaval muy majo con el que he hablado esa tarde, se llama Ulises Montenegro, es de Olot, ahora está en Turquía, en Japón. Y hoy vamos a conocer a dos de ellos que están en países exóticos. Jorge Prado tiene 27 años, se crió en la cantera del Atlético de Madrid, donde coincidió con Fernando Torres. Torres se acabó en el Liverpool y Jorge ha acabado en el APEP-Pistiliás de Kiperonta, un pueblo en las montañas de Chipre que viene a ser como en Numancia allí más o menos. Después de estar en el Atleti puede acabar en cualquier lado. Jorge. Hola. Buenas noches. Bueno, ahí son ahora mismo una hora más, ¿no? Es una hora más. Sí, es una hora más. Las dos y seis de la mañana. Exacto. Sí. ¿Hace frío en Chipre o no? Sí, ahora sí, ahora sí hace frío. Sí. Sobre todo por las noches. Por las noches hace mucho frío. ¿Dónde vives? Vivo en Limasol. En Limasol. Sí. ¿Y cómo es el equipo este, el APEP-Pistiliás? Pues nada, es un equipo muy humilde que ascendió la temporada pasada a Primera División. Y nada, este año estamos luchando por mantenernos aquí en Primera División. Ya, pero tú le dirías a tu representante, búscame un equipo en Inglaterra, en Irlanda o incluso en Escocia, que yo lo que quiero es aprender inglés y te mete en Chipre, supongo que le habrá metido todo en la cárcel. Sí, sí, la verdad es que me quedé súper sorprendido porque yo, mi intención era esa, irme a un país, a Inglaterra o Irlanda, donde se hablaba inglés y así poder aprenderlo. Y nada, me encontré con esta opción aquí en un equipo de Chipre y bueno, me pareció estupendo. Dice, mira, pues mírame, a la aventura. ¿Y pagan bien y puntuales? Sí, 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 de momento no hay ningún problema. Sí. La verdad es que no he tenido ningún problema. ¿Y dónde jugáis? Jugamos aquí en Limasol. Estamos, la verdad es que nosotros estamos compartiendo campo. Lo tenemos alquilado aquí. Hay un estadio en Limasol y lo compartimos con tres equipos. A Polón, a él y nosotros en la PEP. ¿Y ahí los derbis cómo son? ¿Va mucha gente al campo? Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, cuando juega Apuel o Monia, que son dos equipos grandes, sí que se llenan los campos. Sí, sí que se llenan los campos. Habrá como unos 18.000, 20.000 espectadores en esos partidos. ¿Y el APEP, Pisilias, qué sería? ¿Como el Rayo Vallecano o una cosa así? Uy, APEP tiene muy pocos fans. A nosotros nos vienen a ver como unos 300 aficionados. ¿300? Son muy fanáticos, ¿eh? Hay mucha guerra, la verdad. ¿Sois el legonés, entonces? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, digo, el legonés, ese es el brunete. Allí lo que son es muy religiosos, sobre todo en su equipo y supongo que el presidente de su equipo más. ¿Qué pasó con un sacerdote? Porque os visitó un sacerdote a principios de temporada, ¿no? Sí, sí, vino, en temporada vino un sacerdote ortodoxo y nos hizo como una misa ahí en el campo de entrenamiento como para darnos suerte. Tú dijiste, joder, ¿dónde me he metido? ¿No? Sí, sí. Se enteraron de que estaba Juan era aquí, vinieron y se equivocaron de grada y se metieron con la afición de anóstosis. Entonces, al principio, pues bueno, como iban con las camisetas de la selección española y con una bandera de España y con otra del Real Madrid, pues les hacían gracia a los aficionados de anóstosis. Pero justo marcamos el primer gol, nos adelantamos en el marcador y nos anotamos a que celebrarlo conmigo. Y bueno, ahí empezaron todos los problemas. Todos los aficionados de anóstosis empezaron a increparles y tuvieron que salir corriendo. Oye, ¿y en qué idioma se habla ahí? Aquí se habla griego, es el idioma oficial, pero bueno, la mayoría, todo el mundo habla inglés. Mi entrenador, por ejemplo, habla primero en inglés, luego lo repite todo en griego, que no hay ningún problema a la hora de entendernos. Se conduce ahí por la izquierda también, ¿no? Sí, 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 por la izquierda. ¿Qué tal te apañas? Pues bueno, ahora, después de un año que llevo aquí, la verdad es que muy bien. Pero el primer día cuando me dio el coche, tuve algún problema. ¿Y eso? Pues porque, como aquí se conocía por la izquierda, me dieron el coche y en el primer cruce que me topé, pues me metí en dirección contraria y me encontré con todos los coches viniendo en dirección contraria. Y tú dijiste, ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿Cómo locos? Sí, sí. Me quedé y tuve que subirme a la acera y esperaba que pasaran todos los coches para poder girar. Fue increíble. Bueno, Jorge, pues nada, que nos alegra saber de ti, ¿eh? Pues, muchísimas gracias por acordaros. Pedazo lateral derecho. Que te vaya muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya me he hecho seguidor de la Pepisilias, ¿eh? Hay que dar los resultados en carrusel. Sí, sí, no te preocupes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros. Son emigrantes, trabajadores del balón. Emigrantes que juegan en el fútbol del mundo. Y queríamos esta noche que conocieras algo de ellos. La 1 y 20, paséis a la consulta, venga. ¿Qué harías por salvar la vida de tu hijo? ¿Y la tuya? ¿Y la de tu pareja? ¿Y la de tu familia?